¡Vete! ¡Vete! Al frente de las tropas, el generante del Gama, Oscar Sarich, comandante de entrenamiento y alistamiento del ejército argentino. En su carácter de jefe de tropas, encabeza el desfile de los efectivos de las tres fuerzas armadas. A los que se suman hoy la Secretaría Nacional Argentina, la Prefectura Navarra Argentina y la Policía Federal. También estarán con nosotros los efectivos de la PSA. Y ya frente a nosotros, encabeza el componente del desfile terrestre, el Subdirector General de Educación, Comodoro, Don Gonzalo Tolosa. Este personal no solo tiene el corazón al lado, no solo tiene el alma celeste y blanca, tiene el compromiso inclaudicable de ser defensores del mayor desafío, custodiar y garantizar la paz en todo el cielo argentino. Esta es la Fuerza Aérea Argentina. Dándole un digno marco a este 208 aniversario, desfilan frente a nosotros las distintas banderas de los institutos de formación, de las delegaciones, de nuestra institución. Fuerte el aplauso a los aliados de la paz. Las distintas banderas de los institutos de formación, de las delegaciones que hoy estarán con nosotros. Y nos acompañan ejecutando los sonidos de la marcha que nos identifica a las argentinas, la banda de música dependiente de la Secretaría General, del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Se aproximan a desfilar frente al palco oficial el cuerpo de cadetes de la Escuela de Aviación Militar, instituto donde se forman los oficiales, futuros custodios, los guerreros y guardianes de los cielos de la patria. Allí se formaron nuestros veteranos de la guerra de Malvinas, los de sangre guerrera, heroica. Nuestros cazadores y aviadores, nuestros pilotos de combate. Y continúa la escuela de suboficiales de la Fuerza Aérea, de Córdoba y de Ceiza, donde son formados nuestros suboficiales del Cuerpo Operativo y Técnico. Detrás de la escuela de aviación sigue esta escuela que forma a los suboficiales en la provincia de Córdoba y en Buenos Aires. Hombres y mujeres que la integran, son los representantes del pasado, presente y futuro de la Fuerza Aérea Argentina. En cada uniforme vemos honor y gloria, en cada uniforme vemos juramento, vemos los colores de nuestra patria. Vemos la entrega y vemos la pasión por custodiar, vigilar y cuidar desde el cielo y la tierra a todos los argentinos. ¡Vemos la paz y la Kö Aktivista! ¡Vemos la cáncer,wieguro! ¡Vemos la cáncer, doble trabajo! ¡Vemos la cáncer! ¡Vamos! ¡Vamos! en cada rostro, en cada cántico, aquí están los que se forman en los distintos institutos de formación de nuestros suboficiales. Continúa su paso el Liceo Aeronáutico Militar de Rosario como Instituto de Enseñanza Complementaria, comprometidos también con la formación integral de las nuevas generaciones. Aquí vemos a la fuerza de la Argentina formando, adiestrando, preparando, capacitando y volando bien alto. Celebramos en esta independencia nacional a una fuerza que despliega las alas, un gran equipo que tiene el orgullo de pertenecer, que tiene coraje y que trabaja con ese espíritu que hoy, 2024, sigue inquebrantable. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Acá ven los que se forman, los que se preparan, que luego distribuidos a lo largo y ancho del país, se seguirán preparando para defender el cielo argentino. Son formados para ser los custodios de nuestra paz, los guerreros del cielo, de la tierra, cuidando a todos los argentinos en cada actividad y en cada misión asignada. Se acerca el Antisector, el Liceo Aronáutico Militar, decíamos como instituto de enseñanza complementaria, comprometidos también con la formación integral de las nuevas generaciones. Y continúan su paso efectivos de la compañía histórica, luciendo el uniforme histórico de la Fuerza de la Argentina. Quienes brindan seguridad a las instalaciones del edificio Cóndor, sede del Estado Mayor General. Y lo hacen con el orgullo de pertenecer a una fuerza que honra a sus héroes en este día de la Interpretencia Nacional de la República Argentina. A continuación, se aproximan secciones de desfiles pertenecientes al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea. Este personal militar superior y subalterno en las salas de la patria, se encuentra representando al personal de esta institución distribuidos a lo largo del país. Lo componen hombres y mujeres que cada día trabajan con esfuerzo y meditación, posibilitando el permanente agradecimiento de nuestra aviación nacional en voz de su visión. Representando, representando, representando en este desfile a todos los que lucharon por esta patria, a los de corazón de hierro, que buscaran incansablemente nuestra libertad e independencia. ¡Viva la patria República Argentina! En cada rostro, en cada tránsito, vemos a los guerreros del cielo, vemos a los que unen, los que conectan, los que combaten, los que transportan, los que despienden los valores y principios de la libertad. Vemos aquí a los que se entrenan cada día para hacer más. Cada candidato, hoy representa a muchos otros criticados en distintos puntos de nuestro territorio. Mantienen bien en alto el renombre de la Fuerza Aérea, que se suba al mundo de nuestra visión. Este personal sigue escribiendo la historia de la Fuerza de la Argentina, con valor, arrojo, profesionalismo y sacrificio. Porque cada día, desde nuestros puestos de trabajo, seguimos soñando comprometidos con nuevas metas, nuevos desafíos, viendo volar a la fuerza que trasciende fronteras y que asume nuevos desafíos, custodiando cada quincón del país, de norte a sur y de este a oeste. Para esta institución, el precio de la paz es la eterna vigilancia. De fila frente a nosotros, parte de los integrantes del Comando de Arrestamiento y Arrestamiento. Una fuerza que sigue reequipándose, se sigue modernizando y estando preparada para actuar en aquellas actividades que la Nación así lo requiera. Frente a nosotros, la primera brigada aérea de Palomar, cuna de la aviación militar, unidad transportera de la Fuerza Argentina. De la séptima brigada de Moreno, las alas rotativas de la Nación, nuestras balas a rescate con su presencia tricontinental. De la base aérea militar Merlo, donde se forman los sentinelas de nuestro espacio. Los ojos fijos de las alas de la patria en los radares, siempre vigilando y controlando el cielo argentino. Cada intrigante es el reflejo de una vocación alada que sigue fortaleciéndose. Ellos son quienes se forman para operar y poder mantenerse siempre listos para la defensa de los intereses vitales de nuestra Nación. Nuestra institución es representada en diferentes ocasiones por su personal. La dirección general de material también presente y la dirección general de seguridad y defensa terrestre de la Fuerza Aérea Argentina. Y continuando con los festejos de este 28º aniversario de la declaración de nuestra independencia nacional, la Armada Argentina también invita presente y lo hace con sus banderas condecoradas. Se le otorga carácter de condecoración nacional a las distinciones que fueron otorgadas por los comandos en jefe de las Fuerzas Armadas a las banderas de guerra de las unidades o subunidades que participaron con motivo del conflicto con el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Hace su paso frente a nosotros y al palco oficial la banda de música del Estado Mayor General de la Armada dirigida por la teniente de Fragata, Rosana O'Neill. Esta banda de música fue creada en el año 1936 con el propósito de brindar un valioso aporte a la rutina diaria de la institución ofreciendo un marco musical al quehacer naval. Consta de 66 miembros, todos ellos provenientes de diversos puntos del país y entre su repertorio se pueden destacar entre marchas militares y canciones populares de tango, folclore e internacionales. Se acercan al palco oficial los cadetes de la Escuela Naval Militar al mando del señor director comodoro de Marina Don Pablo Germán Basso. La Escuela Naval es la encargada de formar a los futuros oficiales de nuestra Armada para que actúen en defensa de la patria en el mar frente a cualquier agresión externa. Nuestros cadetes reciben una educación integral abarcando aspectos académicos tanto técnicos como profesionales y humanísticos que les permitirán enfrentar los complejos y cambiantes escenarios futuros. Periódicamente se realizan prácticas profesionales en unidades navales y de Infantería de Marina efectuando embarques y campañas donde se amalgaman los conocimientos teóricos del aula con la realidad de los buques y batallones de la Armada Argentina. A 151 años de su creación, la Escuela Naval Militar, obra de don Domingo Faustino Sarmiento, permanece fiel al espíritu que en las instancias más difíciles supo brindarle a la patria victorias fundamentales para la consolidación de su independencia.